Muchas gracias señores, suscriptores, estamos echando este desayunito aquí con una suscriptora que ha venido a Estados Unidos, la niña Sonia Hernández, en el pan número uno de Combo Libertán. Muchas bendiciones y gracias por el desayuno, y aquí están los demás integrantes de Combo Libertán, y por aquí tenemos el chiquito con Chakey también. Miren, sombrero más bonito me ha contado los Estados Unidos, que me está tragando la cabeza. Muchas gracias, la niña Sonia Hernández por haberse agasajado con nosotros este día, su cumpleaños, muchas gracias, y por habernos invitado a un delicioso desayuno, que Dios la bendiga en este día tan maravilloso de ella, va a ser inolvidable para ella porque lo está pasando con Super Combo Libertán. Gracias a don Gilberto Ray Johnson allá en Washington, a la niña Carmencita allá en Argentina, a la familia Lobos en Honduras, gracias por apoyarnos, y gracias a usted Lidia también por su canal, gracias por sus suscriptores, porque siempre están pendientes de nosotros. Y aquí a todos los compañeros, gracias también por haber escuchado la petición de la niña Sonia, gracias, gracias, buen día. Gracias a todos los compañeros, que el 3 de domingo, el 3 de domingo, el 3 de domingo, el 3 de domingo, el 3 de domingo en 8 días, estaremos en vivo y en directo desde Son Sonate, en Super Combo Libertán, estaremos el domingo, primeramente Dios, ejerciendo nuestra música en este lugar para llevar la música a todos los de ustedes. Con la bendición, estamos listos. Ahí estamos lindos, desde Sonsunate, Supercombo Libertad, completamente en vivo. Bueno, gracias, y le hemos dado esta invitación para que todos estemos conectados, para que vean que Supercombo Libertad, siempre sigue para adelante. Mírate y al mar, quisiera ser el solecito, para entrar por su ventana, marcelos en el pie, acostada y en el pie. Las estrellas del cielo, quisiera bajarte, me esperas al norte, y otras pares irte a ver, con castellas y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy, 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 tu santo, te venimos a cantar.